El primer hospital que hubo en el pueblo de Tlajumulco fue fundado por Fray Alonso Benítez en 1554 para albergar a los viajeros y a la gente de paso que no convenía se mezclara con lo recién fundado pueblo de indios. Mucho ayudó a esta obra del cacique de este lugar, Don Pedro de Maraber. En 1560 Fray Alonso Benítez abandonó el pueblo de Tlajumulco dejando asentado de construido el hospital y con su capilla de adobe y madera. Por espacio de 10 a 13 años el hospital permaneció en el lugar de donde lo fundó Fray Alonso Benítez pero entre 1570 y 1573 siendo guardián del convento de Tlajumulco Fray Juan de Ayora no le pareció apropiado el lugar en donde estaba funcionando el hospital y con la ayuda del mismo Don Pedro de Maraber lo trasladó al sitio que actualmente tiene la capilla de la limpia concepción el templo del hospital. Las cofradías como asociación de personas surgen en Europa durante la edad media, hubo cofradías dedicadas a la reparación de templos, la edificación de puentes, recolección de medios económicos para las cruzadas, combate contra las herejías, asistencia a los enfermos, atención de forasteros, etcétera. Durante los primeros años de la colonia las cofradías fueron asociaciones cerradas formadas por personas que reunían ciertas características y condición social, hubo cofradías de gente noble y opulenta y cofradías de gente pobre y humilde. El rey de España Felipe II no estaba de acuerdo con esta separación de grupos sociales, pues mediante la cédula real del 14 de marzo de 1618 ordenó que no se establezcan prohibiciones para ingresar a las cofradías. De esta forma la institución de la cofradía pasó a ser una organización abierta que aceptaba por igual al español, al mestizo, al mulato, al esclavo, a las mujeres y a los niños. Actualmente la cofradía sigue conservando la organización que le fue establecida por el padre Remigio Niño, pues los semaneros tal como lo dispuso este sacerdote aún tienen la obligación de barrer, trapear y sacudir los corredores, los cuartos, el pasillo y la capilla del templo y el hospital. Otra de sus funciones son las de mantener en buen estado los baños públicos, llenar las pilas de agua, los cántaros del saguán y alimentar a los animalitos de la virgen como lo son los gatos, las palomas y los demás pajaritos. El tatita con su esposa la nanita representan a los progenitores bondadosos y comprensivos que debe haber en cualquier familia, son los responsables de la cofradía y como tal les velan por la armonía y las buenas relaciones de los hermanos. El mayor y la mayora, como le dicen ellos, tienen el rol de ser los primogénitos de la familia, dirigen los negocios, la recaudación de las limosnas y los donativos del templo, proveen a sus hermanos de útiles de limpieza y vigilan el cumplimiento del reglamento. El topil y mantopile con sus consortes controlan el patrimonio de la cofradía, llevan los libros de inventarios y certifican la entrega de los bienes y alhajas de la virgen. Finalmente el sipil y el chiquito con su respectiva pareja representan a los hijos menores y colaboran en el mantenimiento y organización del templo. Los miembros de la cofradía de la limpia concepción de Tlajomolco duran en el ejercicio de sus funciones un año, los sustitutos o relevos son elegidos el primer viernes de cuaresma, firman el libro de compromiso el viernes de dolores, reciben a la virgen el 8 de diciembre y realizan el inventario de los bienes y alhajas de la virgen el 10 de diciembre. Terminada la cuaresma a la semana o a los 15 días dependiendo del temporal de lluvias de acuerdo a la tradición y durante cinco viernes consecutivos se llevan a cabo las veladas que rememoran los matrimonios indígenas de la época colonial y cuando el puetón de fuego marca las 2 de la mañana comienza la romería de las raciones en las que los nuevos cofrades llevan a los que los eligieron hoyos que contienen pozole, atoles de cascarilla de cacao y bateas con pan de tachihual. Este ritual lo realizan las familias que se emparentan como el símbolo de la fraternidad que debe privar en las familias políticas. La primera velada se realiza en casa de los tatitas del nuevo y del saliente, además por lo general se acompaña con bandas de música en las que no falta el mezcal y los alimentos tradicionales y típicos. A la semana siguiente corresponde a los mayores, después a los mantopiles y así sucesivamente hasta completar la hermandad. Al día siguiente de la velada el sábado en el templo del hospital en punto de las cinco de la tarde se presentan las pateas con los rosarios de Azual. Esta es una ceremonia popular en la que se alegorizan los bienes materiales que nunca debe faltar en una familia como son la casa, vestido y sustento. Estos rosarios se colocan en los hombros de la pareja que fue elegida para la nueva cofradía, además también se hace lo mismo para otras 20 parejas que tienen la obligación de apoyar a estos hermanos en el año venidero. Además del rosario, a los nuevos cofrades se les impone en la cabeza una corona de pan de tachihual con confeti y colaciones. El pan representa el poder que la comunidad les confiere, el confeti, el amor, la alegría y la confianza del pueblo, mientras que los dulces de colaciones significan los problemas que deberán de enfrentar y superar durante el año que estarán al servicio de la virgen. La palabra tachihual de la lengua indígena significaba pan, actualmente es el pan típico de Tlajomulco. Los rituales de las dos cofradías culminan en diciembre. Para este vídeo nos basamos en el libro de Tlajomulco en el tiempo, escrito por el maestro José Chávez García, nativo de Tlajomulco de Zúñiga.